Jules Hanchas lleva ya viviendo en nuestro país tres años y dice ser un enamorado de nuestra tierra. Cuando está estresado, Mijas es su inspiración. Nos cuenta que admira el CAD recientemente inaugurado y sentía que tenía que hacer un regalo a este punto cultural. Además, es un admirador del carácter y personalidad de Picasso. Ahora, este fragmento del rostro del artista malagueño lucirá a la entrada del Centro de Arte Contemporáneo. La gente cuando van a salir van a ver la última cosa, la cara de Picasso, como preguntando. ¿Y qué pasa? ¿Ha gustado mi exposición? Ha utilizado su técnica oleométrica que hay que observar a distancia para comprobar que la pintura sobresale del cuadro. Los responsables están agradecidos por este regalo. Desde aquí invitar a todos los pintores de la zona que se pongan en contacto con la Fundación Remedios Medina para que puedan exponer aquí en el CAD Nijas. El cuadro formará parte de la exposición permanente. Es una obra magnífica que plasma el carácter un tanto especial de Picasso. Es una obra magnífica, de un pintor magnífico, Yulanchas, además conocido y amigo nuestro, que nos ha querido, digamos, traer un poquito más de Picasso a través de ese retrato que nos ha realizado, además de una imagen muy conocida de Picasso, es magnífico. El CAD, que ya ha superado las 6.000 visitas, prepara exposiciones temporales. Próximamente se inaugurará en las salas 2 y 3 una muestra con el nombre Retratos de Mujer. Y para octubre una exposición basada en el cine del joven pintor, cuyo nombre artístico es Art Warrior.